¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de One Piece TCG o One Piece Card Game como realmente se llama y hoy no vamos a abrir sobrecitos sino lo que vamos a abrir hoy y os voy a enseñar es este deck, el starter deck de UTA el último starter deck que ha salido y con el que jugaremos ese torneo tan polémico que está habiendo últimamente el UTA Deck Battle que se usa este deck tal y como viene para ese torneito, pues vamos a estar abriéndolo y aparte también os voy a estar enseñando o no sé, mostrándos una pequeña mejora para poder usar este mazo más a nivel competitivo en un principio solo para OP05, es decir, el mes y medio que queda hasta que salga OP06 porque luego en OP06 hay cartas mejores que se le pueden meter, incluso en el ST12 hay cartas que se le puede meter y que mejora un poquito este mazo, pero bueno, lo que os voy a enseñar es hasta OP05 solo y también vamos a estar probando, probando ese mazo en el simulador que no lo he hecho nunca lo de una partida comentada con vosotros, a ver qué tal sale y a ver si os gusta, así que vamos allá Vale, por aquí tenemos el UTA, UTA StarTech Deck de UTA, el ST11, por aquí no me entra ni en plano de alta que es la cajita y nada, ¿qué contiene? Pues contiene el 50 cartas para jugar, el líder y 10 dones un deck normalito, 8 comunes, 2 infrecuentes, 2 raras, 2 super raras y un líder bueno, 2 tipos de super rara, 2 tipos de rara, porque luego vienen varias copias de cada una de esas y nada, tampoco me voy a explayar mucho en el deck porque tampoco es bastante sencillito por si no lo habéis visto, este ya lo tengo abierto por aquí y abierto por aquí o sea, es sencillito, este deck para jugar, me he cargado la caja por cierto este deck para jugar de por sí, pues bueno, me parece un pelín flojo tiene cositas porque hay cartas que hay que meterle que son necesarias sí o sí viene con este cartoncito nuevo, antes venía con plástico, ahora viene como esta especie de... parece de plástico pero es cartón, curioso, bueno, sin más, una pequeña curiosidad y aquí tenemos el deck con lo primero, con la líder, Uta, holográfica en este caso no es como los Ultimate Deck, el ST10 o el ST13 que son cartas con relieve, hay un montón de... son todas cartas holográficas no, no, en este son cartas normales, holográficas solo son el líder y las SR y el resto de cartas pues son normalitas, por aquí vemos los dones al final y lo primero que tenemos, pues lo he dicho, tenemos a Uta como líder verde 5000, 5 vidas y la habilidad de cuando le pones un don y ataca y solo una vez por el turno revelas una carta del top de tu deck de la parte de arriba del mazo y si es film, tiene el atributo film como ella misma que tiene aquí abajo film, pues te la mandas a la mano en este caso, este deck son todas film, así que si lo juegas con tal y como viene siempre vas a robar una carta con la habilidad de Uta luego si lo mejoras, ya vamos a ver, le vas a meter cartas que no son film y puede que se dé el caso de que no robes que a mí me ha pasado de alguna partida de no robar no son muchas, pero te puede pasar de que no robes luego tenemos la SR de Uta la personaje, ella misma que está bastante bien, por 3000, una 4000 con 1000 de counter que es blocker y luego tiene una habilidad que si te traseas un evento al final del turno, enderezas un character film un character, no te puedes enderezar a la líder tampoco tendría mucho sentido porque no tiene ninguna habilidad en el turno del oponente así que no sirve para nada pero bueno, te puedes enderezar personajes film que en este caso también todos los personajes son film así que te enderezarías a cualquier personaje que tengas girado en la mesa te vienen dos copias de esta SR que una pena porque para este mazo hace falta otras dos más es decir, cuatro y por eso yo me he comprado dos este es uno que no había abierto todavía y el otro ya lo tengo abierto y he estado haciendo algunos mirros de Uta contra Uta tal y como viene el deck vale, y luego tenemos este evento que este evento está rotísimo o sea, por uno reverra las tres o sea, miras las tres cartas de tu top del deck y te coges un film a la mano y después enderezas el don es decir, te sale gratis menos mal que tiene el que tu líder tiene que ser Uta por narices porque si no este evento iba a ir dentro de todos los mazos verdes pero de cabezas que está muy bien es que es como jugar con cuatro cartas menos porque te sale gratis o sea, te sale gratis y encima te buscas entre tres la que tú quieras te vienen también dos de estas SRs que por cierto está chula con el holográfico y con Uta y con las notas musicales y luego empezamos con varios de los carácteres que ha habido mucha gente que se ha quejado porque casi todo el mazo son cartas, ya veis aquí abajo de OP02 o sea, son reprint de cartas de OP02 que ya habían salido hace tiempo y no son cartas nuevas como que en casi todos los STs son cartas nuevas pero en este caso no en este caso son muchas de reprint y también encima esta es una rara es sin holográfico que dice ya que me la reprinteas pues hazmela también holográfica yo que sé igual para el coleccionista pues también quiere tener la versión no holográfica pues bueno, puede servir pero bueno para el jugador que le mola tener todo brillante pues meh una 4 o 5 mil pues con onplay que esto seguramente ya habréis visto muchas veces que te baja un coste 3 film o strao hat que vienen de este vienen 4 copias de Brock que va bastante bastante bien luego tenemos por aquí el Luffy Blocker de 7-7 mil blocker que onplay te baja un coste 4 es decir, puedes combar bajar un Luffy bajar un Brock y bajar una tercera carta con coste 3 o menos que es un combo bastante bastante majo por 7 dones te has bajado 3 characters está muy bien de este también me he saltado otro vienen 4 4 Monkey D. Luffy Usopp Vanilla 3-5 mil te lo puedes bajar con el Brock está guay también te vienen 4 Usopp por aquí luego tenemos Jinbe Vanilla también 2-4 mil con counter mil pues bueno para primeros turnos pues si no tienes characters pues puedes bajarte un Jinbe incluso para el primer turno si va segundo que no tienes nada en mano mejor pues te bajas un Jinbe por los 2 dones que tienes que también te vienen 4 aquí el otro y aquí el cuarto Chopper 2-2 mil la única counter 2 mil que hay en el mazo te vienen 4 copias de Chopper también solo hay este counter 2 mil una cosa a tener en cuenta cuando juegas contra un Mirror contra este mismo deck que sabes que solo tiene 4 counter 2 mil si ya controlas cuánto has usado puedes más o menos contabilizar tus ataques saber cuántos dones les tienes que poner a tus characters para dices sé que no lo va a salvar pues bueno contando que solo hay 4 dones seguramente no uses nunca la habilidad de Chopper el Chopper prácticamente se usa 100% de veces para el counter 2 mil lo he dicho 1-2 3 y 4 por aquí Tony Tony Chopper luego tenemos a Trafalgarlo que esto es una carta que me parece interesante está muy bien por 2-1 a 3 mil que tiene una habilidad con counter también por cierto que por un don si te la devuelves a la mano bajas un coste 3 es decir primer turno solo tienes 2 dones no puedes hacer nada no puedes atacar bajaslo segundo turno ya tienes 4 por 1 te bajas una 3 y te quedan todavía otros 3 dones te puedes bajar otra 3 es decir en un turno te has bajado 2 costes 3 por 4 dones está muy bien incluso si la combas luego con la con la Nico Robin que vemos que vamos a ver puedes bajarte incluso 3 caracteres que a mi ya me ha tocado de bajarte de subirte bajarte una Nico Robin que te baja este volverte a subir volverte a bajar otra Nico Robin que te vuelve a bajar este o sea unos combos con este con este deck de me bajo esto con esto me bajo esto con esto me bajo otra cosa increíble te puedes ir a la mesa en un turno te has bajado 5 caracteres prácticamente vienen 4 y esta es la Nico Robin que digo esta es un coste 3 que on play pues bajas un coste 2 film o Straughat el el Trafalgarlo es film así que te lo puedes bajar es decir bajas Nico Robin y bajas el Trafalgarlo te vuelves a subir a la mano el Trafalgarlo puedes bajar otra Robin que te vuelva a bajar el Trafalgarlo o sea pum 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 carácteres 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 también te vienen 4 4 Nico Robbins por aquí luego tenemos Frankie Vanilla 5 7000 bueno pues para pegar ahí duro en tercer cuarto turno pues pues puede estar bien a mí no me emula mucho este Frankie porque es un coste 5 si fuese un coste 4 bueno es que si fuese un 4 7000 estaría muy estaría demasiado bien iba a decir porque si fuese un 4 6 4 6 ya tenemos a Roronoa Zoro que te lo puedes bajar incluso con el Luffy de 7 te baja un coste 4 bajarte un Luffy Blocker de 7000 y un 6000 a la mesa por 7 dones pues está bastante bastante fresquito tenemos 4 copias también de Roronoa Zoro y luego tenemos ya varios eventos que uno de ellos es el 3 Wars Style Onigiri también de OP02 no es exclusivo de este deck que bueno pues a mí no me gusta mucho este es uno de los eventos que se va afuera cuando actualizas el deck este se va afuera por 3 counter 6000 y juegas un coste 3 gratis pero es que te tienes que guardar 3 dones para el para el para cuando te ataquen en el siguiente turno en el turno del oponente y como que dejas un poco vistas tus cartas o sea el oponente sabe que vas a hacer si te dejas 3 dones sabe que tienes uno de estos que vas a bajar un coste 3 gratis y vas a hacer un counter 6000 incluso puede puede no atacarte o puede hacer otras cosas o puede atacarte de más sabiendo que tienes un counter 6000 no sé puedes intentar engañar en un mirror pero guardarte 3 dones sin usar luego tiene el trigger que está guay porque el trigger sí que está bastante bien que resiste a un coste 5 para librarte de un posible ataque que te pueda matar pues está está bien pero quitando eso a mí lo que es el el counter pues bueno son demasiados dones tenemos evento exclusivo de este deck este sí que es ST11003 por 2 en tu turno si tu líder es Uta casi todos los eventos tienen como condición que tu líder sea Uta porque si no estarían rotísimos resteas un coste 5 o si hay un coste 5 ya resteado 5 o menos lo haces cao por 2 o sea incluso tienes 2 en la mano por 4 dones te has cargado un coste 5 y si ya tienes uno que te ha atacado te lo cargas directamente por 2 dones está muy bien a mí me parece que está muy bien el backlight que te vienen solo 2 copias una pena necesitas también 4 muchos mazos llevan 4 o 3 por lo menos pero hay que meter más de 2 copias porque ese evento está bastante bastante bien luego tenemos el I am invincible que este me gusta mucho este me ha dado muchas partidas este evento por 3 pones activo a tu líder Uta o sea esto es la habilidad del kit del ST-01 en evento para Uta o sea está muy bien guardarte estos en la mano ahí para para terminar partida cuando no se espera el oponente que vayas a atacarle dos veces con el líder está muy muy bien y el trigger incluso te puede salvar a veces yo a mí me ha salvado alguna vez de darle más 1000 de poder a tu líder durante el turno claro tú ves que te van a hacer varios ataques de 5000 que vas a tener que gastar muchos counters que no sé qué pum trigger más 1000 o los zoneas más a los characters o a mi líder no le haces nada pues te puede dar la partida pero casi siempre la vamos a usar el enderezar este sí que te vienen 4 te vienen 4 copias del I am invincible y esta ya sería la última carta del deck porque luego de lo demás vienen 10 dones 10 dones normalitos ni holográficos ni nada pues bueno dones tendréis igual que yo 200.000 dones que no te hacen falta para nada yo de hecho yo juego con dones alternativos porque me molan más que estos que son bastante pues eso aquí tendríamos el deck completo de UTA y ahora iríamos a la actualización mi actualización con lo que voy a probar a jugar yo ahora mismo los I am invincible van dentro pero solo van dentro 2 me quitaría 2 backlight van 4 este sí que metería 4 necesitaría otro deck que lo he dicho ya me he comprado 2 así que necesitaría otros 2 estos 4 los CS war fuera estos se van fuera los Roronoazoros van dentro los Franky los 4 se van fuera las Nico Robin se van fuera los Trafalgar Law para adentro los Chopper para adentro Counter 2000 para adentro siempre los Jimbes también se van fuera el Usopp está muy bien porque te comba con el con el Brock o sea que te puede entrar con el Brock está bastante bien los los Lufis o sea para adentro para adentro los Brock van para adentro el New Genesis van dentro 4 porque este evento está rotísimo o sea van dentro 4 las Utas van dentro 4 también lo he dicho otro deck te hace falta para tener las 4 y si vas a hacerlo si vas a montarte un deck de Uta con 4 Utas con 4 New Genesis y demás no las compres sueltas porque te va a salir más caro que comprarte 2 decks directamente te van a sobrar muchas cartas pero te sale más barato comprarte 2 decks que comprarte las cartas sueltas que te van a hacer falta luego el líder lógicamente tiene que ir adentro y que cartas vamos a meter en este deck pues vamos a meter 4 cartas que las tengo aquí separadas que son Izo de Ope 0-1 Uncomun coste 3-3000 counter 2000 también que hacen falta counter 2000 con una habilidad que te puede salvar yo normalmente siempre los uso como counter pero la habilidad on play te puede salvar que resteas un carácter con coste 4 o menos es mucho mejor el backlight porque por 2 te restea un coste 5 o menos pero si no tienes un backlight te puede salvar para quitarte ese blocker que te esté fastidiando o yo que sé por girarle un carácter que te esté fastidiando en ataque intentar matárselo normalmente lo he dicho yo normalmente lo uso como counter y metes 4 copias de estas Nami una pena que no hayan metido esta SR en el deck que no la hayan reimpreso para meterla en el deck porque esta Nami va dentro si o si 4 copias también por 3 una 5000 que on play cuando ataca pagando un don tienes la habilidad de Uta la habilidad de Uta no la habilidad del New Genesis que es mirar 3 cartas y quedarte un film o sea está muy bien puedes robar prácticamente por turno dos veces con un solo don uno con la líder Uta y otra con esta cartas y cartas y cartas a la mano que te hacen falta luego vamos a meter 4 don quijote de flamingo por 10 10.000 que on play 3 caracteres o líder que estén resteados no se enderezan durante el próximo turno del oponente para bloquearle ataques para intentar finalizar ya en cuanto te vuelva a ti el turno está muy bien y muchas carácteres que tengan habilidades de cuando lo giras o cuando los líderes yo que sé la Yamato de OP06 que he jugado mucho contra la Yamato de OP06 que tiene doble ataque que te fastidia bastante pues bloquearle la Yamato también está muy muy bien y por último nos sobrarían 2 cartas para meter en el deck y yo tengo metida esta ¿por el qué? por el counter porque la habilidad de la final de turno de ponerte un don en activo no te sirve para nada porque no hay ningún solo evento de counter en el deck así que no te sirve para nada esa habilidad tener al final de turno un don en activo no te sirve para nada así que la vamos a tener como counter 2000 puedes meter cualquier otra carta como counter 2000 yo tengo metida esta pues porque tengo metida esta sin más cualquier verde que tenga counter 2000 te sirve luego hay otra opción de las dos cartas estas que sobran meter el kit de OP01 el kit de OP01 va bastante bien por 8 es una 8000 si no recuerdo mal que cuando si está resteado en el turno del oponente si está resteado y tiene un don en el turno del oponente tiene que atacar siempre sí o sí a ese carácter para bloquear ataques va muy bien el problema es que ya está un pelín caro y tampoco quería pagar mucho más para montarme este deck porque al final va a ser mes y medio lo que voy a estar jugando que luego el kit se puede jugar más adelante pero he dicho voy a comprar los los don quijotes y voy a comprar las namis que me faltaban y de momento el kit vamos a dejarlo también otra opción es meter el bartolomeo el bartolomeo promo os lo estaré dejando bueno esto estaré dejando la imagen por aquí ese problema es que está muy muy caro porque ya son 30 o 40 euros por carta que me parece una excesiva excesivo para que está bien porque tiene la habilidad del autoblocker de la SR la tiene el mismo pero solo resteando no te hace falta que descartarte un evento para usar la habilidad que por cierto no sé si la he dicho la habilidad que tiene Uta que aparte de ser blocker pues tiene la no sé dónde está ahora mismo aquí está tiene eso la habilidad de que al final de turno si te traseas un evento pues te pones un film carácter en activo está muy muy bien para yo que sé por ese blocker de 7000 que tienes en Luffy atacar con él y con esta habilidad de Uta volvértelo a enderezar para que pueda bloquear en el siguiente turno está muy bien pues el bartolomeo lo tiene resteandole a él mismo no te tienes que descartar nada se arrasteas al bartolomeo y te enderezas a Luffy o a lo que quieras que sea film pero lo dicho esa me parece ya demasiado cara y para meter dos copias pues digo pues no sé me lo ahorro y monto otra cosita así que nada ya me he esplayado demasiado aquí te he dejado todas las cartas medio tiradas vámonos al simulador y vamos a probar el mazo vale por aquí estamos ya en el simulador por aquí tenemos el deck montado por si no me no me habéis entendido muy bien lo que he dicho como qué cartas quitar y qué cartas meter por aquí tenemos ya todo el deck tenemos a la Uta líder lógicamente tenemos aquí los cuatro Izo lo he dicho counter 2000 que va bastante bien tenemos tres Usopp que me he equivocado y he dicho que eran cuatro pero eran tres solo tres Usopp como el Zoro que también solo van tres luego las dos Carrot las dos counter 2000 los cuatro Tony Tony Chopper que van para adentro Tony Tony Chopper los cuatro Trafalgar Law las cuatro Namys los cuatro Brock los cuatro Luffys los cuatro Doflamingos las cuatro Utas los cuatro Backlight que van para adentro los cuatro New Genesis y solo los dos I Am Invincible estos que te pueden dar la partida al final pues este es el deck que vamos a probar y con el que voy a estar jugando yo lo he dicho de momento hasta que salga OP06 o el ST12 que en el ST12 no lo he comentado pero va el Mihawk que ese Mihawk va para adentro de cabeza porque está muy 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 bien que vamos a buscarlo por cierto este este es este Mihawk en cuanto salga el ST12 para Uta va de cabeza porque es por tres una 4000 con counter 2000 que está muy bien que on play si tienes dos carácteres o menos juegas un coste cuatro que sea Shigeru Kingdom que en un principio no vas a tener ninguna pero puede ser que sea tipo Slash el tipo Slash que es el de aquí arriba por ejemplo veis en el Zoro arriba a la derecha que pone Slash pues por ejemplo te podría bajar un Zoro o sea por coste tres te baja él y te baja un Zoro o te puede bajar el Brock también el Brock te lo baja o sea te bajas por tres te bajas el el Mihawk te bajas el Brock y con el Brock te baja otro coste tres es que es por tres tienes tres carácteres que al siguiente turno pueden pegar los tres porque el Mihawk te haría falta donearlo pero con un don ya está pegando de 5000 prácticamente a cualquier líder le ataca está muy muy bien también tiene unos combos muy buenos bajar también Trafalgarlo en el primer turno en tu segundo turno con cuatro dones devolverte uno o sea girar uno devolverte el Trafalgarlo bajar el Mihawk bajar el Brock bajar un Outta Blocker por ejemplo o una Nami que encima puedes usar la habilidad de Onplay o sea es que es salvaje ese salvaje ese Mihawk va para adentro también de cabeza pero bueno lo dicho hasta que no salga OP-06 o no salga ese ST-12 que sale más o menos a la vez pues tendremos que jugar con lo que hay que es más o menos es esto lo dicho se puede quitar las Carrot y meter los Bartolomeos o quitar las Carrot y meter los los kits pero bueno yo voy a en el simulador puedes probar lo que quieras pero yo voy a probar el deck que vamos a jugar que voy a jugar así que nada voy a buscar partida y a ver lo que nos sale vale nos ha tocado un Sakazuki el mazo meta por excelencia vamos a probar creo que es la primera partida que juego contra Sakazuki con Uta no la segunda la segunda partida que voy a jugar con este de Uta contra Sakazuki y la primera me fundió bastante bien así que vamos a probar yendo segundo por ejemplo vale tenemos el Trafalgar Law que me puede servir luego tenemos dos counters 2000 y el Doflamingo pues vamos a probar tenemos aquí un New Genesis que nos puede servir también para buscarnos luego que bajar con el Trafalgar Law así que nos lo vamos a guardar vamos a ver que hace en el primer turno que seguramente no puede hacer mucho bueno robar una carta vale otro counter 2000 eso no me gusta tanto vamos a ver que podemos robar por aquí y una M bien grande el I am Invincible me puede venir bien luego para siguientes turnos porque solo tengo dos en el mazo Trafalgar Law no me va a hacer falta teniendo ya uno y posiblemente no pudiendo usarlo en el siguiente turno me voy a quedar el I am Invincible devuelvo las cartas vamos a bajar esto y a rezar porque en el siguiente turno nos venga algo interesante aunque posiblemente nos lo vaya a quitar porque este Sakazuki ya sabemos bajar costes bajar costes quitar criaturas me va a atacar a la cabeza que me va a venir bien porque me va a dar una carta me da un Brock vale me puede servir ahora no de mucho pero me puede llegar a servir a ver depende que robemos con la carta que nos venga puedo incluso bajar el Brock y mantener todavía pues otro Brock que Brock no baja Brock así que no me sirve mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver que podemos hacer aguantar con el Trafalgarlo en mesa no bajar nada vamos a probar vamos a probar a ver si robamos algo con Uta ya sabemos que en cuanto ataca pues la robamos pero no nos sirve para nada vale se la come también me lo esperaba la primera vida casi siempre todo el mundo se la come al final son cartas en mano pues ese Trafalgarlo ya no me va a servir de nada ahí en mesa así que vamos a atacar otra vez de 6.000 seguramente lo pare porque ya efectivamente comerse dos ataques seguidos ya no es bien así que vamos a ver que va haciendo él ya tiene 5 dones va a atacar de 3.000 no lo voy a proteger se va a ir porque luego ya en el siguiente turno posiblemente en el siguiente turno ahora me arrepiento de haberlo dejado marchar que lo voy a haber protegido tengo varios counter 2.000 varios counter 1.000 pero bueno proteger un Trafalgarlo vale vamos a comer vida vamos a empatar a vidas una Nami que me viene muy bien de hecho ahora me hubiese venido bien con el Trafalgarlo ya he dicho al final me voy a arrepentir de haberlo dejado marchar pero bueno la Nami me baja con el Brock así que perfecto otro counter 2.000 podemos bajar por 4 bajar 4 y 3 y mantener un don para usar la habilidad de Nami y atacar de 6.000 quitarnos un carácter de mesa intentar limpiarle mesa vamos a probar primero atacar vamos de aquí a aquí y robamos otro Trafalgarlo que viene bien pues ahí está a ver que hace no creo que lo proteja efectivamente vamos a bajar esto con esto y con el don que nos queda pues usamos la habilidad de Nami que robamos 3 cartas y voy a robar la Uta que luego tener blockers viene bastante bastante bien y le damos el turno porque no podemos hacer nada más tengo ya mucha mano 10 cartas frente a 8 él tiene un 5.000 este 5.000 pues hace pupita porque da menos 4 de coste me lo tengo que intentar quitar a toda costa me va a atacar a mí este lo voy a proteger lo voy a proteger con 1.000 del Trafalgarlón vale no blocker y 1.000 ahí ya no quiero perder más vidas que ya estoy en 3 me va a ir de 6.000 que también lo voy a parar tengo mucho con 3.000 no blocker y lo paramos con una Carrot esto me ha fastidiado porque ahora con un con un Kuzan no con un Luchi me lo puede quitar porque me quita las 2 de hecho se ha quedado 4 posiblemente vaya a entrar un Luchi de hecho se la he intentado buscar yo creo no le sale no le sale ahí está ya la ha salido adiós a las 2 eso ya me fastidia un pelín bastante un pelín bastante pero bueno tengo otro proc que me va a bajar con otra Uta tengo 8 dones me quedarían 4 más que puedo bajar el el Zoro ya tengo más presión en mesa pero también puedo intentar quitarle este Kuzan que me va a fastidiar bastante puedo bajar por 4 y 3 y meterle 4 aquí 4 ya serían 9.000 puede intentar protegerlo pero pero no sé pues vamos a probar 1, 2, 3, 4 vamos a meter 4 aquí y va a atacar de 9.000 aquí que vamos a robar otro Brock que viene bien vale se va me sirve vamos a bajar con Uta vale puede hacer la misma jugada intentar bajarme coste a los 2 y bajarme otro Luchi y pararlo pero bueno ya los va a tener más complicado tiene que hacer más cositas porque ya no tiene ese Kuzan ya no lo tiene ahí en mano pero bueno vamos a ver que hace ha usado la habilidad del Sakazuki que le robas una carta y te descartas otra bueno de hecho te descartas y robas va de 5.000 le ha dado coste menos 1 a la Uta la puedo me la va a intentar quitar pero ¿qué hago? me la quito ya sabiendo que me la va a quitar o lo protejo yo creo que me ha hecho el ataque para eso pues se va a ir se va a ir la Uta bye 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 Uta así que si quieres quitarme algo más pues vas a tener que gastar más cositas tiene ya 9 dones yo en el siguiente turno me voy a 10 que le puedo si lo gira todo le puedo parar todo con el con el Doflamingo pero bueno igual es demasiado pronto para eso vamos a ver me hace falta un Luffy tengo necesito un Luffy ahí de un Luffy de 7 necesito que me venga a ver que hace vale me ha quitado con un Home Blaze vale me había bajado el coste no sé cómo pero me lo había bajado el coste no me he fijado en lo que ha jugado pero bueno pues oye vale de 6.000 a 5.000 de 6.000 a 5.000 tengo muchos counter 2.000 así que se va otro counter 2.000 tengo muchas cartas 7 contra 7 y me va a atacar de 6 si no lo donea más que le quedan pues mira le va a donear más ya he visto que tengo varios counter 2.000 este va a entrar porque ya me estoy quedando sin cartas vale el Luffy el Luffy me viene me viene bien me viene bien me haría falta una Uta para con Barria sacar 3 vale se va a proteger con el Sabo se ha descartado 2 se ha descartado otro Sabo un Tony Tony Chopper tengo 10 vale tengo 10 puedo bajar 7 con 8 puede ir a por a por Luchi que tendría que gastar 3 counters o protegerlo con Sabo y yo tengo un Blocker que un 7 ya le va a costar un poquito más quitárselo vale vamos a probar primero a ver si robamos un coste 3 vale 8.000 aquí bueno robamos un Backlight que ahora no me sirve de nada porque no le puedo matar nada porque los tienes protegidos con Sabo vale se va el Luchi me viene bien me viene bien el Luchi fuera y vamos a bajar 7 con 4 yo creo vamos a bajar Sabo y Zoro vale Deploy Deploy y pasamos turno vale ya tiene 2 costes 7 y 4 que ya le va a costar un pelín más quitármelo si me lo es que quitar si tiene que quitar ya más cartas de momento vamos una vida abajo pero vamos tenemos ventaja de de cartas ventaja de carácteres por potencia tenemos en mesa también vamos a ver la verdad que el Sakazuki luego de repente empieza a hacer cosas y te fastidia bastante pero bueno vamos a ver me puede bajar yo que sé un Kuzan de 10 el Kuzan de 10 fastidia bastante mira ya me ha bajado un coste a 6 por algo lo habrá hecho vamos a protegerlo lo podemos proteger tengo 4 counter 2000 lo tengo que proteger el Brock no me lo quiero quitar así que nos vamos a quitar un Tony Tony Chopper bueno me puede haber quitado la Carrot pero bueno vale protegiérmos ese incluso lo puede haber parado con el Luffy pero el Luffy girado no me no me mola porque luego me lo donea y me lo ataca y no quiero vale vamos a ver que baja vale el Luffy se va tenía que haber parado con Luffy y se fue el Luffy vale bueno pues bueno otro bloque fuera me va a atacar con 5000 me va a atacar con 5000 no quiero perder vidas así que lo voy a tener que parar no blocker y Carrot fuera quitarme counter 2000 para esto no me gusta nada vale esto me gusta un pelín más no quiero pararle estos dos tengo un backlight para el siguiente turno que el borsalino no me va a servir pero me puedo quitar este vamos a probar a ver vamos a probar 4 y 3 me quedarían 6 dones con 6 dones que vamos a probar que vamos a probar con 6 dones pues vamos a un poco a la locura le vamos a meter 3 aquí y vamos a atacar a la cabeza vamos a robar 8000 si quiere protegerlo va a tener que protegerlo con el Sabo o muchos lógicamente me imaginaba yo que se le iba a comer 6 cartas frente a 8 vale puedo hacerle todavía un ataque más con el I am invincible que le va a entrar otro de 8000 que puede estar bastante interesante 4 y 3 luego en el siguiente turno si aguanto le puedo bloquear lo que haya girado y aguantar pues vamos a probar vamos a probar deploy enderezamos y atacamos nuevamente de 8 va a tener que gastar mucho counter si quiere protegerlo o gastar el Sabo vamos a ver lo que hace se lo está pensando seguimos teniendo ventaja de cartas empate a vida es lo que él tiene más mesa que yo pero bueno la Shuru pues como que no está vale se la ha comido se la ha comido la vida vale pues vamos a hacer deploy de esto con esto y ahora puedo jugármela atacar con el Zoro aquí y jugármela a perder el Zoro en el siguiente turno pero es posiblemente que me lo intente quitar porque es un coste 4 me lo puede quitar fácil así que quitarme un carácter de mesa pues puede estar bastante bien sabiendo que yo lo voy a perder en el siguiente turno el mío así que lo puedo luego incluso enderezar con la UTA vale se ha ido y en el siguiente turno salvo que le metan un montón de dones a Shuru solo me van 3 ataques no creo que tenga nada con Rash tengo 2 vidas alguno lo puedo proteger tengo 4000 de counter más lo que me venga aquí en el siguiente turno si me ataca con todo se lo bloqueo con Doflamingo y a saco a por él vamos a ver vamos a ver me la voy a jugar con el girado para yo que sé para tentarle a que ataque al Zoro en vez de a mí porque el Zoro yo creo que se va a ir se va a ir sí o sí ya solo o por ataques o por ataques o por otra cosa fuera Zoro no lo voy a proteger tendría que darle los 2 counter 2000 a él me va de 5000 a mí me va de 5000 a mí pues vamos a comer vamos a comer vamos a comer me la voy a jugar vamos a comer un Usopp no hay trigger otro counter en el caso necesario eso me ha fastidiado la Rebeca ahí no la quería yo me lo imaginaba y puede incluso bajar otra tiene todavía muchos dones vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace como doné si doné al Sabo y me ataca me lo tengo que comer me va a quitar me va a quitar el blocker si me pasa digo no no la voy a usar no la voy a usar pero es que contra Sakazuki te lo quita encima me va a quitar las 2 me va a quitar las 2 voy a bajar un Luchi me va a quitar las 2 maldito Sakazuki maldito Sakazuki como fastidia vamos a ver me va a atacar con el Sabo yo creo obviamente me va a atacar con el Sabo 7 contra 5 no blocker pa pa 8000 esa vida no la quiero perder vale ahora me la puedo jugar a un I am Invincible vamos a probar no ha venido I am Invincible así que me voy a quedar el Luffy por si acaso se me ocurre otra jugada porque ahora le puedo quitar con 2 le puedo quitar este le puedo meter 7 y 3 que tengo 2 blockers y le puedo atacar a él que va a intentar vamos a probar vamos a probar esto que me gusta luego en el siguiente turno va a tener 3 ataques pero yo tengo 2 blockers me los tiene que quitar si o si vamos a probar cao bueno el Sabo 7 y 3 me queda un Don que va a ser para atacar con este si quiere lo tiene que proteger con la Rebeca o usar counters yo tengo ya otros 2 counters 2000 me vienen bien vale ha gastado counter y con los 7 que quedan deploy y deploy vale pasamos turno y a ver lo que pasa 3 ataques puede zonear y tener un cuarto ataque alguno yo creo que lo puedo parar con 2 con los 2 choppercillos de estos tengo los blockers que lógicamente puedo parar ataques con los blockers si me hace un ataque normal la primera que se va es la Uta bueno mira menos 5 el Ice Age maldito Ice Age vamos a ver me la va a quitar es que encima me va a quitar sencillo con un coste 2 ahora con cualquier cosita me va a quitar el Luffy vamos a ver lo que hace se lo está pensando se lo está pensando a ver a ver a ver yo creo que esta la voy a perder pero bueno sea como sea el resultado me ha gustado la partida la voy a subir igualmente ganeo pierda así que me podéis dejar en los comentarios que hubieseis hecho vosotros en caso de que pierda o en caso de que gane incluso también que otras cosas hubieseis hecho vosotros en este turno hubiese hecho tal en este otro turno hubiese hecho cual adiós al Luffy me lo podéis dejar en los comentarios porque lógicamente yo no soy un jugador excelente me defiendo pero no soy un jugador excelente vale se va la Uta bye bye Uta me va a atacar con el Borsalino bueno primero con este de 7 a 7 de 7 a 7 luego tiene 8 este lo tengo que proteger lo tengo que proteger porque si no luego me quedo vendidísimo no blocker pa pa vale pues protegido en un principio solo le queda un ataque porque el Luffy acaba de entrar solo le quedaría el ataque del Borsalino 4 dones no puede donear ninguna de las 2 ceros pues si puede donear alguna de las 2 ceros así que entró y me va a ganar me va a ganar porque no tengo nada aquí que me pueda proteger de un ataque de 8000 no blocker resolve no trigger y 8000 no blocker se acabó se acabó la partida perdida contra Sakazuki la verdad que es muy 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 complicado este mazo va decente pero no es un top tier no es el mejor mazo del meta no siquiera contra Enel va tampoco decente es un mazo que puede servir para algunos stores para algún entornillo así que juegas contra poca gente que tengas suerte no es para irte a un regional no es para irte a un championship no es para jugar de bien yo tengo mi mazo mi otro mazo de Enel con el que suelo jugar más este es un mazo pues para para divertirte para echar partidas con amigos o cualquier cosa o nivel que puedes llegar a ganar partidas no es un mazo malo pues es un mazo que puedes ganar partidas pero bueno contra mazos ya muy bien hechos pues se sufre y aparte yo estoy jugando con un mazo de OP05 contra cartas de OP06 que ya claro este mazo montado con OP06 pues tiene otra cosita el haberle metido los Mihawk sería otra cosita el haberle metido por ejemplo los Jody Jones de OP06 que van bastante bien también en este mazo incluso el Zoro Secreto de OP06 también va bastante bien en este mazo pero bueno pues eso algunas veces se gana otras se pierde ¿qué le vamos a hacer? lo he dicho dejadme en los comentarios que os ha parecido la partida y este vídeo no olvidéis darle al botón de me gusta y seguidme si no me seguís todavía y dicho esto yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!